Buenos días, tardes, mediodías, amaneceres, atardeceres. Continuamos con la lectura del Evangelio San Lucas. Ahora voy adelantándome. Estamos en el capítulo quince. Cada quien lo lee cuando necesite. Lo escucha. Evangelio según San Lucas, capítulo quince. Parábolas de la misericordia de Dios. La oveja perdida y encontrada. Mateo dieciocho, versículos doce al catorce. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Si alguien tiene cien ovejas y pierde una, no deja acaso hombros. Me cometa, salte un ringlón y pierde una. No deja acaso las noventa y nueve en el campo y va a buscar la que se había perdido hasta encontrarla. Y cuando le encuentran la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa, llama a sus amigos y vecinos y les dice, alegrense conmigo porque encontré la oveja que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. La moneda perdida y encontrada. Y les dijo también, si una mujer tiene diez dracmas y pierde una, no enciende acaso la lámpara, barre la casa y busca con cuidado encontrarla. Y cuando la encuentra, llama a sus amigas y vecinas y les dice, alegrense conmigo porque encontré la dracma que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. El Padre misericordioso. Jesús dijo también, un hombre tenía dos hijos, el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de herencia que me corresponde. Y el padre les repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país alejano donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia? Y yo estoy aquí muriéndome de hambre. Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré, padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, padre, pequé contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores, traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver y acerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza y llamando a uno de los sirvientes, le preguntó qué significaba eso. Él le respondió, tu hermano ha regresado y tu padre hizo matar el ternero engordado porque lo ha recobrado, sano y salvo. Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él le respondió, hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto después de haber gastado tus bienes con mujeres. Haces matar para él el ternero engordado. Pero el padre le dijo, hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. muchas gracias, muchas gracias. Recuerden de fijarse en su respiración. Gracias.